Hola, yo soy Ana y este es mi pedido de Fuller de la campaña 16. Oigan, ya casi es de los últimos unboxings del año. Ya se está acabando el año, qué cosas, ¿no? Hoy traté de ponerme un poco más decente que la vez pasada porque justamente es en las fechas de la última semana cuando me llegaría la caja de ahora sí el último unboxing del año y en esa semana yo tengo un evento. Entonces, pues no sé si voy a andar toda tareada, no sé si voy a tener la chance de hacerles el unboxing como se debe, de una vez les comento, pero yo espero que sí. Ojalá que sí lo podamos hacer así como normalmente lo hacemos y si no, les grabaré nada más aunque sea los productos, la cajita. Oigan, antes que todo les quiero comentar esto porque me entristeció. ¿Se acuerdan en el unboxing pasado que yo les comentaba que yo quería estos perfumitos que me llamaban mucho la atención del folleto de Outlet? Pues me vinieron agotados. Sí tuve la oportunidad de pedirlos, o sea, efectivamente pues sí sumaba la renta, pero los pedí y vinieron agotados. Fue lo único que vino agotado, creo, de este pedido. Entonces, pues no hombre, yo ya me hacía con mis perfumitos nuevos de Armando Pre para probarlos y nada que no vinieron. Pues bueno, vamos a ver lo que sí llevo, ¿verdad? ¿Para qué nos ponemos tristes? Afuera de la cajita venían estas jarritas, esta jarrita con tacitas. Esta me la encargó mi mamá. Fíjense que mi mamá tiene dos jarritas que son prácticamente iguales, pero ella las compró en abón, pero son igualitas, o sea, nada más que tienen la tapa de otro color y las tacitas son de otro color, pero es el mismo diseñito y todo. Y le gustan mucho a ella, le gustan como que para cuando hace así, este, atolitos o cositas así, guardar ahí los sobrantitos. Entonces se le hace como muy práctico el tamañito y aparte las tacitas le gustan y todo. Y pues ahora me los encargó porque la vio que venía también acá en Fuller y dijo, ah, encárgamela para tener otra. Y pues viene así de la tapita rosa y las tacitas ahí se acomodan adentro de la jarrita. Está bien bonita. Pues creo que es exactamente la misma calidad que las que ya tiene de abón, me atrevo a decir, por lo que se ve aquí. Pues bueno, esto me lo encargó mi mami. Ah, déjenles cuento. ¿Se acuerdan que les comentaba? Pues yo tenía mi cajita ahí de muchos perfumes como que de stock que ahí se me estaban ya acumulando y que yo les dije, se me hace que en estas fechas es buena idea sacarlos a la venta porque pues como quiera la gente ahorita compra cositas de que para regalos y así. Me animé y les tomé unas fotillos ahí a los perfumes y las publiqué en el Facebook de la colonia y ándale que sí vendí. Vendí dos perfumes y una clienta, este y una clienta, y una chica vio la publicación, me mandó un mensajito y me dijo, oye, tú vendes Fuller. Y ya le dije, ah, pues sí. Dice, ¿no tienes los folletos? Y yo, sí, ya se los mandé. Le pregunté de dónde era, si era de por aquí cerca. Me dijo, es que me interesa mucho conseguir un labial porque ya se me están acabando los que tengo y son de estos. Y me mandó la foto y eran los labiales de Armandú Pré. Él le mandé los folletos y me hizo un encargo. Me encargó este cepillo, que es un cepillo que venía ahí, dice de cepillo desenredante morado. Dice plástico y metal. Dice plástico y metal, pero pues esto yo no lo veo que sea de metal. Supongo que aquí trae metal adentro en el mango. Está padre porque no es de esos cepillos que traen como aquí abajo cerditas chiquititas que luego jalonean muy feo el pelo. Se ven sencillas las cerdas, se ven flexibles, tampoco se ven así como que súper duras. Me llamó la atención. De hecho, creo que después me gustaría encargarlo. Ah, mira, de aquí se abre. Pues este me lo encargó junto con un labial, que fue este de los Seduction. Fíjense que estos venían en precio y en el folleto Gana Más, aparte, venían en una promoción de que si encargabas dos piezas en adelante o creo que de dos en dos, no me acuerdo cómo era. Salían pues más económicos, entonces pues ella me encargó el tono trufa y fíjense que, pues de una vez les adelanto, que como vi la promoción del Gana Más, pues yo la quise aprovechar y yo también me encargué un labial de esos, porque de esos nunca había pedido, la verdad, de esa línea de los Seduction. Y pues me pedí uno, pero hice trampa porque ya lo abrí y de hecho ya lo traigo puesto. Es el tono Velvet. Yo tenía ganas de un labial así como muy, muy rojito. Quería como que un rojito más rojo quemado, pero pues como que me falló. Ya ven que ahí en el catálogo, como quiera, como que vienen medios, medios, medios distintos los tonos. Y miren, es este. Es el tono, ya está ahí medio manchadillo, de dónde me lo puse. Pero miren, así viene. Este es el tono Velvet y pues es este que traigo puesto. Me encantó. La verdad, sí me gustó mucho el color y sí huele, sí huele rico, huele así como a chocolatito. Y cuando te lo aplicas, al aplicarlo, yo lo sentí muy suave, muy suave, a diferencia de otros que son de este tipo labiales como tipo mate y que te los aplicas y están como que medio resecotes. Este lo sentí muy suavecito. No sé si todos los de esta línea vengan así, porque este es el primero que tengo. Pero al menos este sentí que se me deslizó súper suavecito al aplicármelo. Nada más que ya después, pues sí como que se seca. O sea, ahorita ya no se siente un labial así como que cremosito. Ahorita ya está, sequito. Y ayer me lo puse y lo que sí yo sentí es que sí se empieza a hacer como que, ¿cómo les explicaría? Como polvosito, o sea, como que de pronto y te rosito ahí el labial donde está sequito, donde es como un labial seco. Entonces este, pero pues no importa. Igual y a veces, o sea, si traes los labios secos es como que cuando más fácilmente se te hace así. Pero si los traes bien humectados, creo yo que te funciona muy bien. Pues bueno, ya lo estaremos poniendo a prueba un poquito más extensamente, pero por lo pronto pues es este que traigo, el labial Velvet, que se suma a mi colección porque pues tuve que aprovechar la promoción, oigan, pues es que... Otra amiguita me hizo pedido de esta toallita. Fíjense que esta es una toallita muy bonita que se ve ahí en el folleto que es para secar el cabello. Aquí viene, en la bolsita esta, pero creo que también viene sellada. Pues sí trae la cintita esta. Ah, mira, se despega bien fácil. Es que el cepillo sí se veía muy duro de despegar, por eso no lo quise abrir. Vamos a sacarla. A ver si la puedo volver a doblar como estaba. Miren, es esta. Ay, pues se siente súper suavecita. Adentro trae muy bien los acabados, trae muy bien ahí el zigzag. Esta telita ya ven que sí, bueno, no sé si se les ha tocado, que por ejemplo las cositas que son de esta tela así tipo como suavecita, suavecita, y no traen aquí adentro estos acabados así como de zigzag. Este... Ay, es que no sé si se alcanza a distinguir. Miren, ahí se ve. Este tipo de acabados si no lo traen se deshilacha o se les salen muchos pelitos. Entonces esta sí trae muy bien los acabados de adentro y pues es así, o sea, esto te lo pones así de aquí en el coco y luego ya como que te le haces bolita y luego de acá trae este elastiquito para que te lo enrolles y te lo abroches aquí con el osito. O sea, pues ahí se ve en el dibujo, ¿verdad? Y ella también junto con la toallita me encargó uno de estos delineadores que venían también creo que en promoción de los delineadores de Armando Pre que es como que el básico en el tono negro. Me había pedido este y el otro que venía, ya ven que venían en nuevos colores, creo que era uno blanco y uno, sí, uno blanco y uno vino y el negro. Entonces me dijo uno blanco y uno café y yo así de que no es café. Dice que es color vino y ya me dijo, ah, bueno, no, dijo mejor entonces nada más el negro. Pues bueno, me encargó el negro y la toallita. Otra chica me encargó también un labial pero de estos de los de color food que es en el tono Pear Almond. Fíjense que este tono ya me lo han encargado antes. O sea, pero no la misma persona de que diferentes personas entonces es curioso cómo les llama la atención este mismo tono. Ya me dio la tentación de encargarlo yo para ver cómo es porque pues aquí no lo puedo ver. Y también me pidió este cosito que era un set de cejas que es como esto es como una pomadita de cejas que viene así emplayadita y viene con esta brochita venían así las dos cositas que es una brochita de este tipo y de este tipo. Una por cada lado y la pomadita que me la encargó en tono chocolate. Así viene el set y me pidió eso. ¿Se acuerdan de la vecina que siempre me encarga sueritos? Que siempre me pide así de esas cositas como que para el rostro pero de goteritos. Bueno, pues ahora me pidió otro que este creo que decía que es nuevo. Es el suero facial despigmentante de concha naca. Viene en su cajita pero aparte aquí viene emplayadita. Muy bien. Y pues es una presentación de 25 mililitros. Tiene así la botellita blanquita. Pues a ella le gusta mucho encargarme este tipo de cositas. Ya han visto que siempre me encarga. Aparte también me encargo perfumes, perfumes de caballero. Pidió este que es el Escapar es Red. Este perfume está... Ay, este huele bien rico, bien rico. Mi esposo ya lo ha tenido este. Y también me pidió un set que venía de los salvajos. El salvajos Extreme y es el salvajos Blue. Estos dos parece que mi esposo también ya los ha tenido y de los dos creo, si mal no recuerdo, que el que más me gusta es este. Bueno, me pidió este set y este ya fue todo su pedido de ella. Otra vecina me pidió desodorantes porque venían en promoción. Me parece que venían en dos por un precio así como que de promoción y me encargó así cuatro. Me encargó dos de este que es el aroma Legend de Armandu Pre y me encargó uno del Armandu Pre Aqua y me encargó uno del Armandu Pre Black. Así. Entonces, esos cuatro. Y fíjense que déjenles cuento. Ella también me había apuntado estas botellas una de cada una. Pero ella me dijo te encargo los termos y los desodorantes y yo me acordaba que en un unboxing yo las había visto que estas, o sea, el material simula ser una botella como que tipo de esas botellas que son de metal. Déjenles digo de cuál. Este tipo de botellas, o sea, esta botella está súper viejísima, esta es mía y la tengo desde hace un montón, pero como que simula ser de este tipo de botellas que son metálicas. Este, porque tienen la mismita forma muy parecida. Así. Y entonces, cuando ella me dijo termos, yo dije, se me hace que Lorena está pensando que son de metal. Yo preferí decirle, le dije, oye, Lorena, las botellas parecen de metal. Yo cuando las veía en el folleto pensaba que eran de metal, pero luego, este, ya después a una chica que también se las encargaron, resulta que son de plástico. No sé si tú estés pensando como yo, que también son de metal y que te vaya a salir a la hora de la hora que hay que son de plástico. Entonces le digo, ¿quieres que te las encargue? O así como botella de plástico la quieres. Entonces, pues ya me dijo, ah, ok. Dijo, no, mejor nada más los desodorantes y ya luego checo las botellas. Porque yo le dije, para botellas de agua igual y salen muy buenas las otras, las que son tipo estas. Bueno, esta es de Tupperware, pero de estas botellas que son así súper duras y que traen la tapita de este tipo y pues que vienen en tamaño casi que igual a esto, que esto dice que son 650 mililitros. Entonces yo le dije, vienen otro tipo de botellas de plástico que yo siento que salen mucho más buenas, yo las he usado, no se derraman, salen muy padres. Entonces le digo, pues yo te comento porque pues como quiera tú me encargas muy buen pedido siempre, entonces igual y si quieres después mejor te consigo las botellas de esas que te digo que son más duras y que creo que hasta vienen un poco más económicas. Entonces me dijo, ah, no, súper bien, nada más encárgame los desodorantes y ya después vemos eso. Entonces, pues bueno, nada más le encargué los desodorantes, pero en el folleto del outlet venía, ¿se acuerdan que les comenté también de hecho de esta promoción que venían las dos botellas? Dos botellas por 60 pesos, entonces yo dije, ay, estas me llaman mucho la atención porque están muy buenas, entonces se me prendió el foco y dije, las voy a encargar y se las voy a ofrecer. Entonces las pedí y sí me llegaron. Pues estas son casi que del mismo tamaño de esas que me estaba encargando ella y se me hacen un plástico muy, muy macizo, la tapa está bien buena, yo tengo esta misma botella que yo la he traído para allá y para acá y no se me derrama ni nada, entonces pues igual y se las voy a ofrecer, voy a aprovechar, se las voy a ofrecer, le voy a decir, oye, pues qué onda, cómo ves, le puedo hacer precio porque pues ella es de que siempre me hace pedidos muy buenos, entonces igual yo pienso que se las puedo ofrecer de que a, no sé, las dos por 80, a lo mejor, 40 y 40 cada una y a mí me costaron 60 las dos, o sea, 20 pesos que le ganó, pues está súper bien. Entonces pues bueno, ya veremos a ver si sí las quiere y ya luego les estaré platicando. Ya luego aquí en la edición les pongo si sí se las quedó o no las quiso. Ah, no, fíjense que me faltó este, la chica que me encargó los perfumes y el suerito también me hizo pedido de esta pulserita, miren, no me acordaba, me pidió esta pulserita y pues estaba ahí con su pedido. Bueno, mi esposo me encargó estos perfumes, también me encargó el Escapare porque este les digo que ya lo había tenido anteriormente pero ya se le acabó. Me encargó este, el Escapare Red y me encargó este, el Escapare, pues creo que es el normal porque no dice más nada, Escapare, que viene así como con mapas alrededor. Este es el Red que huele delicioso. Este huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y este es el Escapare normal. Fíjense que este también le gustó a mi esposo, le dijo que huele muy rico. Ay, sí, a ver, déjame le pongo atención. Sí huele muy rico. No recuerdo qué notas traen cada uno, por aquí lo voy a estar poniendo el de cada uno pero este ya lo habíamos tenido y lo repitió porque le encantó. Este sí huele delicioso pero este también, fíjense que huele muy, muy rico. Los dos, los dos están deliciosos. Pues bueno, son esos perfumes de mi esposo y pues ahora sí ya no más falta lo mío. Bueno, pues ya les enseñé el labial, ya les enseñé las botellas del Folleto Outlet, ya me llegó la Hello Kitty gratis, la que era pues por la compra de tres Hello Kitty. Entonces como a mí me llegaron pues dos combos entonces pues ya ahí incluía la gratis pero iba a llegar hasta esta campaña y también hasta esta campaña se están facturando ahora sí los combos de las kits. Entonces pues bueno, aquí viene esta y yo también pedí delineadores de esos que venían en promoción en oferta pero yo sí encargué uno negro porque mi mamá me hizo el comentario de que quería un delineador negro y la vez pasada le llevé uno que también yo había pedido de color azul pero era de los de brochita o sea como de pincel de brochita así como aguadita y pues estos son de brochita dura entonces me dijo bueno déjame este está bien y como quiera luego me encargas uno de los de brochita de pincelito entonces yo pedí uno que es el color vino y pues pedí el negro para si le interesa todavía a ella tener uno de estos pues pasárselo y si no pues ya ahí lo ofrezco o me lo quedo yo. Miren les quiero enseñar el color vino es este es exactamente la misma presentación que el básico negro de Armand Dupré pero pues viene así en color vino pues sí pues sí es un color vino vamos a ponernos aquí así se ve ah ya saben que no enfoca tanto pero bueno más o menos ese es el tono y pues así se ve aquí en la en la brochita ya luego les estaría haciendo unas tomas un poquito más detalladas pero me gustó mucho el color se ve muy elegante me gustan entonces pues bueno este yo lo quiero para mí y pues el otro negro y otra cosa que también pedimos fueron los desenredantes que venían de frutitas en el folleto que son estos estos desenredantes de hecho creo que ya les habíamos platicado que ella los quería que es el rojito y el moradito pero pues esos ya los tiene allá en su lugar entonces este pues bueno ya no quise ir por ellos y creo que ya es todo ya nada más pues de multiplicador de ganancia oigan que risa me llegó este contenedor para ajos por ahí vi en el canal de Sari que le llegó un contenedor pero creo que de tomates a mí me llegó el de ajos ya tenemos este cada quien una pieza de la vajilla de contenedores oigan está bonito está bonito yo pues los ajos no los tengo adentro del refri no sé si este sea en particular como para meterlos adentro del refri mi mamá si tiene uno de estos pero de otra marca no me acuerdo si de topper bueno de abono pero si tiene un contenedorcito así de formita de ajo y si guarda ahí sus ajitos en el refri pues bueno ya estaré viendo a lo mejor igual y me sirve como para un regalito o a ver o para ofrecer y ya nada más lo otro que venía en la cajita que nos están mandando a todas es esta la muestrita del Fuller World Tour que es la fragancia que va a venir que de hecho vienen en parecito como que de de dama y caballero y pues huele ay a mí no me acabó de convencer o sea huele fuerte a mí se me hizo fuerte pero es que pues para gustos los colores o sea cada quien tiene como que su estilo de perfume que le gusta si huele como fuerte en palabocito rico pero a mí en lo personal como que yo no me dan ganas de encargarla al oler el demo ahí vi en otro unboxing que la chica dijo no sí no me acuerdo quién que cuando lo dieron dijeron que les pareció delicioso que sí que sí querían hacer el esfuerzo de adquirirla este pero pues a mí no o sea a mí no me atrapa pero pues es que está bien chistoso por ejemplo también por ejemplo esta Sari decía de esta fragancia de Hello Kitty que como que a ella no le había terminado de encantar que a ella pues prefería invertir mejor en comprarse la Hello Kitty Red de las Hello Kitty diferentes que hay y por ejemplo a mí la Hello Kitty Red es la que menos me gusta y esta sí me fascinó o sea me súper enamoró entonces pues ya depende verdad de los gustos de cada quien cada quien tenemos gustos distintos y pues como que a lo mejor a mí esto no me llama tanto la atención y no me encanta tanto el aroma no me termina de atrapar pero pues capaz si ustedes si lo huelen y les súper enamora y les flecha y les gusta verdad pero pues bueno esto es como quiera para mostrarlo a lo mejor por ahí se lo he hecho en un pedido a alguna de mis vecinas y pues ahora sí eso fue todo de este pedido de Fuller en realidad creo yo que fue un pedido chiquito no fue un pedido tan grande ya está la cajita vacía oiga nada más que qué creen tengo una duda por favor díganme si en sus pedidos de esta campaña si vino un folleto de outlet porque qué creen que yo no lo encuentro o sea ayer abrí la cajita lo puse en la cama y ahí empecé a maniobrar y abrir a revisar si venía todo que venía agotado y así y más o menos ahí como quedaron una ordenadita y pues resulta que ya bueno equis empecé otra vez a meter todo a la cajita ya revisé mi factura chalala ya andaba guardando mis libretas mis folletos ya andaba poniendo la caja en su lugar pues caí en cuenta que no encontraba el folleto de outlet y no lo encuentro o sea ya lo busqué de que adentro de todos los demás folletos ya lo busqué este adentro del ganamás a ver si por ahí lo hubiera metido lo busqué abajo de la cama en la rendijita de la cama que está pegada a la pared o sea y no más no está entonces yo pienso que no me vino un folleto de outlet pero pues está raro ¿no? según yo siempre viene pero pues no sé ahora sí que no lo encontré entonces pues bueno eso fue todo lo del pedido ahora sí vamos a echar las cuentas de la factura ¿ok? el total de la factura fueron 1681 pesos ese es el total de la factura ya incluyendo aquí las cuatro kitis que pedimos hace dos campañas el total de los pedidos que me encargaron ahorita fueron 1160 pesos ese es el total de las cositas que me van a estar pagando y queda una diferencia de 521 pesos que pues esa yo la voy a estar poniendo pero se me hace muy bien porque fíjense ¿cuánto hubiera sido a precio normal? o sea a precio de catálogo de los desenredantes que fueron el de uva y el de fresa pues son 30 pesos cada uno los delineadores que encargué uno negro y uno en color vino pues son también 30 pesos de cada uno este labial velvet en el folleto venía a 60 pesos cuatro kitis a 240 pesos cada una que aparte de hecho me llegó pues esta gratis pero pues bueno esta no la estamos incluyendo las dos botellas de outlet 60 pesos y el multiplicador de ganancia 37 pesos sumando todo eso da un total de 1,237 pesos o sea sumando las cuatro kitis el multiplicador de ganancia las botellas los labiales los delineadores y los desenredantes da un total de 1,237 pesos o sea si yo hubiera sido una cliente y hubiera encargado todas esas cosas pues eso hubiera sido el total y en realidad pues solamente estoy pagando 521 pesos está súper bien o sea cuatro kitis bueno cinco kitis porque pues esta la de regalo un labial dos delineadores un contenedor de ajo dos botellas desenredantes de mi niña que son dos todo eso por 521 pesos súper bien o sea está excelentemente bien y pues bueno eso fue todo ahora sí muchísimas gracias por ver hasta aquí chicas pues ya veremos cómo nos va el fin de año para poder grabar el unboxing que ahora sí ya va a ser el último unboxing del año ahí platíquenme en los comentarios cómo les fue a ustedes con sus pedidos o qué les parecieron si no reciben ustedes cajita como tal de pedido de Fuller pues bueno qué les parecieron los productos pues si les gustan estos vídeos ya saben que se pueden suscribir y pueden seguirme acompañando en los siguientes videítos muchísimas gracias por todo nos estaremos viendo para la próxima